Esta vez la celebración ocurrió con invitados de la cultura para estimular a quienes resultaron electos como destacados dentro del colectivo. Ellos son partícipes activos de la defensa del país, los que colaboran con hechos y acontecimientos de importancia dentro de la vida militar. En lo que va inmerso de este año 2023 hemos cumplido diferentes actividades, hemos permanecido en los días territoriales de la defensa, donde el factor principal y el sentir de esta institución y en el ejercicio estratégico que se realizó en el mes de marzo, donde somos capaces de llevar adelante insímiles actividades conformes a lo que nos proyectamos durante estos años en esta institución. La medalla Jesús Menéndez fue impuesta a dos trabajadores que tras el proceso correspondiente alcanzaron tal condición. Ellos son Raúl Villar González y Daisy Román Broche, proceso que los compromete en la entrega de su quehacer cotidiano. Ahora debo continuar a partir del tiempo que ya me queda casi para jubilarme, debo esforzarme, continuar en las tareas de la defensa. Llevo 40 años en esta institución y siempre he permanecido al margen de todos los días. Fui dirigente sindical del partido, he tenido responsabilidades algunas que me han conllevado a un mejoramiento en lo que es el ámbito laboral dentro de las fuerzas armadas. El teniente coronel Michael Rodríguez, jefe del sector militar en el municipio, insistió en continuar trabajando y hacer lo que a cada cual le corresponde en su puesto laboral. Guillermo Martínez López, Notisur.